Música Envenido a este nuevo tutorial les enseñare como solucionar sus problemas al momento de cobrar el bono Primer paso aceptas todos los accesos que solicitas la app Si la app no reconoce tu ubicación le das clic en opción ver mapa de esa forma accederá a tu ubicación volvemos al principio damos clic en donde dice bono contra el hambre Ahora escribimos el número de celular y el correo para que nos llegue el código de confirmación notarás que primero te llega un mensaje del código de confirmación pero se demora mucho que te llegue por correo lo que debes hacer es lo siguiente cierras la app Vuelves a realizar el mismo proceso Música Una vez que te llegue el mensaje de confirmación ingresas a tu correo verás que te llegó el correo de confirmación del anterior intento Lo que realizaste no esperes un nuevo correo en el mismo le das clic y continuas con el proceso Espero que les sea de gran ayuda Denle me gusta compartan y apoyarme con suscribirse para seguir creciendo Música Música Música